Bendiciones para todos los que nos escuchan este día, donde quiera que se encuentren. Continuamos con los dones del Espíritu Santo de Dios. Un regalo de Dios para cada uno de los que lo deseamos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice Y a otros diversos géneros de lenguas. El Espíritu de Dios se complace en renovarnos y en regalarnos nuestro idioma con el cual fuimos diseñados. Nuestro idioma celestial, el poder hablar con Dios en nuestro idioma que es el hablar en lenguas. Una persona que no tiene a Dios no puede entenderlo porque para él es locura. Pero para ti que me estás escuchando, el hablar en lenguas es un regalo que Dios quiere darte. Donde quiera que estés, si tú lo deseas, Él lo puede hacer. Él quiere moverse en medio de tu vida. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice Nosotros hablamos misterios con el Padre. Por eso cuando nosotros empezamos a hablar en otro idioma, hablamos en lenguas Adoramos al que vive y al que reina. Y en nuestro idioma, declaramos la grandeza y el poder del Señor en medio de nosotros. Permite que el Espíritu Santo de Dios te bautice y te regale el poder hablar en lenguas. Así que yo quiero invitarte hoy para que oremos y desde aquí donde yo estoy, poder orar por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Si fuiste bautizado en agua, ahora es necesario ser bautizado en fuego. Así que oremos. Señor, yo oro por cada persona que me escucha. Ahora mismo, Espíritu de Dios, yo decreto, declaro sobre cada vida y cada corazón, ahora mismo la impartición del don de lenguas. Para que cada persona pueda disfrutar, recibir el don maravilloso de hablar en lenguas. Espíritu de Dios, toma esas vidas, renueva, regenera y restaura cada vida para que pueda disfrutar del poder de tu presencia y de tu gloria. Y que podamos, Señor, hablar misterios junto contigo. Te damos gracias, bendecimos cada vida, cada familia, la iglesia, a Colombia, el mundo entero y a Israel. Un feliz lunes.